Es hora de informar y actualizar. Unicom Noticias. Unicom Noticias. Unicom Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Código Azul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Es un placer acompañarlos en el Código Azul de esta semana. Si te parece, vamos con los titulares. Titulares. Un hombre fue formalizado con 120 días de prisión por su vinculación a una rapiña a ómnibus del transporte ocurrida en la Ciudad de Las Piedras. Un joven fue condenado a 10 meses de prisión en el departamento de La Valleja por dos delitos de abuso sexual. Una persona privada de libertad fue formalizada por tenencia de estupefacientes. Y en nuestro espacio de entrevistas estaremos charlando con la comisario Giselle Sosa de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo, que se va en una misión de paz a Italia. Comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que el área de investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones detuvo a un joven de 18 años que estaría vinculado a una rapiña a un ómnibus del transporte. El hecho ocurrió el pasado 29 de junio, cuando el indagado subió a un ómnibus de la empresa Coet. Mediante amenazas con un arma de fuego, le exigió al chofer que le entregue el dinero de la recaudación y el celular, huyendo posteriormente del lugar. La investigación llevada adelante por la policía permitió identificar y detener al autor de 18 años, quien fue formalizado por la presunta autoría de un delito de rapiña especialmente agravada, disponiéndose la prisión preventiva por el término de 120 días. Continuamos con el desarrollo de la información por el interior del país, específicamente por el departamento de La Valleja, donde un hombre fue condenado a 10 meses de prisión por dos delitos de abuso sexual. Días atrás se recibió una denuncia desde el hospital local de José Pedro Varela, a donde una mujer de 40 años había llegado, manifestando que cuando se dirigía a su trabajo, se le acercó un hombre que, mediante agresión física y amenaza verbal, intentó forzarla a tener relaciones sexuales. La víctima comenzó a gritar, logrando escaparse. Inmediatamente, un móvil de la seccional décima comenzó a patrullar la zona, cuando vistó a una joven de 22 años nerviosa y herida pidiendo ayuda. Un hombre con características similares al agresor que buscaban, también mediante amenazas, había intentado obligarla a mantener relaciones sexuales. Al percatarse de la presencia policial, le hurtó el teléfono celular y huyó del lugar. Luego de concurrir con la víctima al hospital, los efectivos policiales recorrieron la zona y lograron ubicarlo. Puesto a disposición de la justicia, el juez letrado de primer turno de La Valleja, dispuso su condena como autor penalmente responsable de dos delitos de abuso sexual en régimen de reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa, a la pena de 10 meses de prisión. El Ministerio del Interior lanzó su nueva cuenta de Instagram, mi-unicom, y también nos podés seguir a través de Twitter y Facebook, mi-unicom. Pasamos ahora al Instituto Nacional de Rehabilitación. Una persona privada de libertad fue formalizada por tenencia de estupefacientes. Esto sucedió el pasado viernes 12 de julio, cuando se realizó una requisa en el celdario 2 de la unidad número 3 de libertad, donde se incautó, entre otras cosas, cuatro envoltorios con un peso de 159,6 gramos de marihuana. Uno de los dos internos habitantes de la celda se hizo cargo de la sustancia, por lo que fue conducido a la Fiscalía de la Ciudad de Libertad, y una vez finalizada la instancia correspondiente, el juzgado letrado de primera instancia de libertad de primer turno formalizó a Gustavo Alejandro Luján Delgado, como autor penalmente responsable de un delito de tenencia de estupefaciente no para consumo, a la pena de 20 meses de prisión. Y en nuestro espacio de entrevistas estaremos charlando con la comisaria Giselle Sosa, jefa de la Unidad de Respuesta de Policía de Montevideo, que se va a Italia a ocupar un cargo profesional dentro de las Naciones Unidas en la capacidad de policía permanente en un grupo de rápida respuesta. En la edición de hoy estamos recibiendo a la comisaria Giselle Sosa, quien hasta hace unos días fue jefa del área de respuesta de la Policía de Montevideo, y en el próximo mes estará viajando a Italia a ocupar un cargo profesional en las Naciones Unidas en la capacidad de policía permanente en un grupo de rápida respuesta. Giselle, bienvenida a Código Azul. Bueno, muchas gracias por la invitación. Decíamos, vas a estar viajando próximamente a Italia a ocupar un cargo profesional en Naciones Unidas. ¿De qué te vas a ocupar? Bueno, el puesto que voy a ocupar en realidad viene a ser el segundo al mando de la unidad de esa policía de capacidad permanente, que es un grupo de rápida respuesta a un inicio de misión de Naciones Unidas. Este grupo está integrado por 36 policías provenientes de distintas partes del mundo, cada uno con una experticia diferente, quienes vamos a conformar un equipo en donde si no estamos abocados a dar inicio a una misión de mantenimiento de la paz, por pedido del comisionado policía de cualquier área de misión, también podemos concurrir a ese lugar a solucionar ciertas problemáticas que puedan surgir, hacer la planificación, la estratégica, y dar los lineamientos y las pautas para poder dar solución a ese conflicto que haya surgido en esa área de misión. Esta es la primera vez que una mujer va a ocupar un cargo de esa altura, digamos, ¿no? Contanos un poquito acerca de eso. Sí, la capacidad de policía permanente, si bien tuvo como jefa a una mujer de origen sueco, yo vendría a ocupar el cargo como segunda jefa, en realidad jefa de equipo. Para Naciones Unidas es un puesto totalmente operativo y es la primera vez que va a ser ocupado por una mujer. Desde ese punto de vista yo creo que es bastante importante. Mi llegada a Naciones Unidas fue a partir del año 2010 cuando voy a Guatemala a participar en unos cursos que fueron dictados por el Centro Pearson de Canadá y desde ahí ya, como siempre me ha gustado hablar mito internacional y hablo inglés y posteriormente aprendí francés. Concurrí a Haití durante un año y medio en donde allí trabajé en los campos desplazados. Después, posteriormente trabajé en la unidad de género y finalicé como coordinadora de los campos desplazados, teniendo a mi cargo los campos mismos desplazados, el área de respuesta de los campos desplazados y la unidad de género. Eso me abrió las puertas como para seguir interiorizándome en esa materia, en lo que es Naciones Unidas, que es un ámbito muy rico y muy lindo, que te da un conocimiento y una experiencia profesional enorme para poder aplicar a puestos de alto nivel, como en este caso, que son puestos profesionales. En este caso, ¿tú aplicás a este puesto solamente con gente de Uruguay, con gente de otras partes del mundo? ¿Cómo es el proceso de postulación? Naciones Unidas tiene dos sistemas de postulación. El que más se conoce es el SAT, que es cuando Naciones Unidas viene a Uruguay, en donde los policías uruguayos se inscriben y pasan un proceso de selección con el equipo de Naciones Unidas, en donde se da prueba de inglés o francés o ambos idiomas, cada uno una prueba eliminatoria de la otra. Después los que aprueban pasan al manejo de una camioneta 4x4, con un circuito con conos, y a su vez prueba en la calle. Finalizando con una prueba de tiro a cortas distancias, en dos distancias distintas, y el montaje y desmontaje del arma. Aquel policía que aprueba ese examen y que Naciones Unidas certifica que aprobó, se puede inscribir para una misión de mantenimiento de la paz, luego pasar a un proceso médico, y bueno, hasta ser llamado y poder concurrir a esa área de misión. En el caso del puesto que yo voy a ocupar, es distinto, porque es un llamado a un puesto específico, en donde Naciones Unidas hace un concurso, un concurso que se anotan policías de todo el mundo, que consideran que tienen los requisitos solicitados por el puesto, y de ahí Naciones Unidas lo que hace es hacer una lista corta con las personas que se acercan más a los requisitos del puesto, esa lista corta, pasan a realizar un examen escrito, es un examen escrito con tiempo y con escenarios reales, una vez que tú aprobas ese examen escrito con escenarios reales, pasas al examen oral, que es una entrevista de competencia, en donde el candidato lo que hace es responder preguntas, acordes al puesto, y cómo, para que los entrevistadores puedan ver cómo tú resolvés ciertas situaciones, tomando en cuenta el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, ciertas competencias. El objetivo y la experiencia que yo voy a obtener, primero, es de trabajar con gente tan experta, proveniente de distintas culturas y distintos países y policías del mundo, y después el poder ver cómo se solucionan ciertas problemáticas en áreas de misión, tan conflictivas, que son realidades que en realidad uno en Uruguay no las ve, ¿verdad? Yo creo que eso es enriquecedor, nueva experiencia para mí, que espero poder llevarla a cabo de la mejor manera. Bueno, Giselle, fue un placer recibirte, te deseamos muy buen viaje, que tengas muy buena estadía por Italia, y bueno, con ustedes nos reencontramos en una próxima emisión de Código Azul. Unicom Noticias Unicom Radio